Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos, voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa guitarra llena de heridas, guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, tu llanto dentro del pecho me anda llorando y llorando. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te he añorado. De tu distancia la mía y una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado donde comulgan los bombos con los vientos y del sachallo. Y al dormir baja la noche sobre la escuma del río, en las alas de un ocho dos pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te he añorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!